A veces me pregunto, ¿nadie contraataca? El instituto debe de tener enemigos, ¿no? ¿Eh? ¿Termin quieres alfero? Dije que la suerte me te duraría siempre. ¿Sus corbatas? Oh, mira. Las facturas. Olvide las facturas. Olvide las facturas. Olvide las facturas. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?